El discurso de Milley fue una genialidad. ¿Por qué? Porque solo el hecho de hacerlo a la noche fue muy original, muy original y muy disruptivo. Yo no sé si vos tuviste oportunidad de ver los números del discurso, pero hizo cerca de 50 puntos. Aumentó el encendido, lo que nosotros llamamos... La cantidad de gente que está mirando tele sería el encendido, ¿no? El universo, digamos, el universo. O sea, la cantidad de gente que está mirando tele en ese momento aumentó 30 puntos. O sea, llevó 30 puntos de gente que ese día normalmente no mira tele a ver tele. O sea, que desde ese punto de vista fue realmente muy impresionante. Desde el punto de vista político, yo creo que Milley ganó tiempo. Lo que... A ver, acá hay que pensar que... Milley tiene sobre sí una gota que cae en su cabeza que en realidad tiene que ver con dos cosas, pero más que nada con una. Con la inflación y con la recesión. Digo más que nada por una, porque tiene que ver más que nada con la recesión. La recesión todavía no terminó y va a ir incrementándose a lo largo del año. Esto puede hacer que mucha gente cambie la percepción, que el apoyo a Milley cambie también. Hay que ver cómo termina esta historia. Lo que quiero decir es que esta historia sigue. No estamos en el final de esta historia para nada. En este recorrido, Milley ganó tiempo. Ganó tiempo. Este pacto del 25 de mayo al que Milley convoca, no es tan distinto a la ley bases discutida en el Congreso. Es muy parecido. Milley está convocando a un fin muy similar y pidiéndole a la oposición que adhiera tratando de cuestionar lo menos posible. ¿Y vos creés que tiene esa capacidad Milley de generar esos acuerdos o es medio forzado la manera en que lo pidió? ¿Lo ves posible el famoso pacto de mayo? Yo creo que algunas cosas son posibles y otras realmente no creo. O sea, yo creo que todo el apoyo de las provincias K va a ser muy difícil. Me parece también que hay que ver cómo se dan los otros apoyos en otros sectores. Yo no creo que Milley vaya a tener un apoyo incondicional. Creo que va a tener mucha pelea y ahí habrá que ver cómo Milley cambia su posición. A lo mejor con el tema de los plebiscitos. Hay que ver qué hace. Pero lo importante acá es que puede ir cambiando el ánimo de la gente. Vos fíjate que hasta ahora la mayoría de las cosas que decimos que Milley hizo en términos prácticos no se hicieron. O sea, no se echaron 50.000 empleados públicos. Parece que lo que pasó en realidad es que no se le renovó el contrato de 20.000. No se cerró de nadie. Bueno, Telam ayer, ¿no? A la madrugada, en un hecho, la verdad que no se veía algo así hace mucho tiempo, ¿no? Que ingresaran a la madrugada y todo lo que sucedió con Telam fue un poco fuerte. ¿Cómo lo ves eso? Está bien. Ahora vos fíjate que el gobierno cuando comunica lo de Telam habla de un estado de suspensión. No usa la palabra suspensión. Creo que dispensa. Claro, está bien. Dispensa de actividades. O sea, que vos decís que son medio medidas para la tribuna, digamos, como que de alguna manera... Yo creo que... Yo creo que en alguna medida son medidas para la tribuna. Medidas que muchas están bien, ¿eh? O sea, están bien. Otras también parecen un poco ingenuas. Pero bueno, hay que ver cómo después él va gobernando con esto. Pero no tengo duda que hubo medidas para la tribuna. Sí. Hasta tanto, digamos, si el gobierno hubiera comunicado hoy acabamos de girar 600 telegramas de despido a Telam, ahí yo creo que se cerró. Mientras no lo diga... Y bueno, están viendo entre ellos mismos qué hacer. ¿Y cómo ves el termómetro de la gente? Porque vos hablás de la recesión, el ajuste se siente, la gente realmente no da más. Él claramente le habló a todo ese sector que lo apoyó, ¿no? Pero ¿cuánto creés que la gente realmente puede resistir? Digamos, ¿cuánta paciencia y confianza, como pidió mi ley, creés que puede haber? Mira, la otra vez hablábamos en la radio con un encuestador que se dedicó a medir eso. El tipo decía que eso puede llegar a durar un año. Un año como máximo. Acá hay una cosa, hay una confianza casi mágica en que mi ley puede lograr lo que dice que va a lograr. Lo que pasa es que por eso yo planteo el tema de la recesión y de la inflación. La inflación va a bajar. Ahora, la recesión va a subir y lo que puede pasar es que tengan que volver a devaluar. Si vuelven a devaluar, las exportaciones van a bajar porque el dólar va a ser demasiado caro para exportar. Entonces, puede pasar que muchas fábricas que hoy viven de la exportación terminen licenciando gente y demás. O sea, que el tema se complique más. Entonces, cuando ese pensamiento, esa esperanza medio mágica que todos tenemos finalmente llegue, hay que ver en qué país llega. se puede esperar la gente y depende. Hay poco margen, ¿no? Aumenta la obra social. Bueno, te cambias a otra con menos prestaciones. Te aumentan el colegio. Ok, te cambias a otro colegio. Pero después llega un punto donde se va haciendo difícil el tema. Sí, sí, coincido. Coincido que la gente está haciendo su máximo esfuerzo. La imagen del presidente no baja a pesar de que suben los precios, sube la inflación, los sueldos, por supuesto, no se equipan. Pero porque la gente, Mariana, porque la gente quiere aferrarse a algo. Yo lo entiendo y entiendo que todos, nosotros mismos... Y esa voluntad que estamos teniendo todos, ¿no? La gente, nosotros, todos. Esa voluntad de ajustarse el cinturón y darle para adelante. ¿La ves en la política también? ¿Está la misma voluntad política de parte de la oposición? Mira, hay una cosa que mi ley demostró, y eso me parece importante, y esto se vio en el discurso, que es el grado de corporativismo que tiene la Argentina. Acá todo es un negocio. Todo es un negocio. Lo vimos también esta semana con las compañías de seguros. Lo vimos antes con los fondos fiduciarios. O sea, hay millones de negocios de los cuales no tenemos idea. Y son negocios imbrincados unos con otros, ¿no? O sea, son negocios que no va a ser fácil disolver. No va a ser fácil porque hay demasiada gente relacionada con esos negocios. Desde negocios chicos a negocios grandes. Entonces, los partidos van a apoyar y depende, depende de hasta dónde se perjudiquen sus propios negocios. Vos fijate que dentro de los anuncios de mi ley... Es la realidad, pero bueno, duele. Pero es así. Vos fijate, mirá algunos de los anuncios de mi ley el otro día. Cambiar las elecciones en los sindicatos. Ahí afecta un negocio. Muy grande. Limpiar, limpiar... Las obras sociales. La recaudación de las campañas políticas. Ahí afecta otro negocio, pero negocios muy grandes. Bueno, hay mil dentro de todo lo que dijo. El problema es yo no creo que esta gente vaya a hacerle caso sin resistir, sin resistirse. Digamos, va a costar hacer eso. ¿Lo ves posible? ¿La estrategia de mi ley? O sea, ¿lo ves viable? Yo creo que es posible en un periodo que no es un gobierno. En un periodo que por lo menos son dos gobiernos. Pero sí es posible. Y hace falta mucha conducta del otro lado. Hace falta que no solo que viaje en línea, sino que se vea una verdadera conducta del lado de los dirigentes que... Porque imaginate que en el medio de esto un ministro de mi ley aparece con un ilícito. y bueno, eso lesionaría mucho. Aún cuando lo echara, ¿me entendés? Pero eso lesionaría mucho la imagen de mi ley. Y aparte, él entre su propio gabinete también tiene gente que pertenece a la casta que tanto critica, ¿no es cierto? O sea, que obviamente también tiene que hacer una chiqueza interna, ¿no? Es que es muy difícil. Lo de la casta fue un buen argumento desde el punto de vista del marketing electoral, pero también es un argumento imposible de realizar. Porque vos no vas a generar nuevos dirigentes de la nada. Siempre va a tener que recurrir a la casta. De alguna manera. Bueno, pero... No hay... O sea... Pero ves posible la purificación de la casta, digamos, ¿se puede purificar eso? Eso se puede... Sí, pero se puede dar con el tiempo. Eso no se puede hacer de inmediato. Vos pensá que a un tipo le dicen de un día para el otro vas a ser presidente y a los 15 días tiene que asumir y tiene que poner no uno, no dos, tiene que poner 5.000 cargos. Sí, tiene que hacer acuerdos. De 5.000... 5.000 tipos que no conocen porque nadie tiene... ¿Vos tenés 5.000 tipos por los que pongan las manos en el fuego? No, yo no tengo, yo creo que no sé si vos tenés, pero es muy difícil. Y bueno, para Millet también. Seguro. ¿Y el estilo de Millet cómo lo ves? Esta cosa un poco autoritaria, bastante, ¿no? Mira, a mí no me gusta, a mí en general, pero no me gustó tampoco con Menem ni con Néstor, a mí no me gusta cuando un presidente discute de manera desigual. Cuando un presidente discute con un civil, para mí está mal. ¿Por lo del Ali decir? Porque el civil, por lo del Ali y por otras cosas también, o el abuelito de Cristina, ¿te acordás? Sí, claro. De los dólares. Hoy comparaste a Cristina, hiciste como una comparación, ¿no? Entre Cristina y Millet. Sí, pero yo leía recién, la gente escucha cualquier cosa, yo creo que no voy a hablar más en la radio, voy a... Se entendió perfecto lo que dijiste, porque ¿qué interpretaron? No, leía recién a uno que decía, ¿por qué compara a Millet, que es honesto, con Cristina, que es una chorra? Yo no comparé eso. No, eso no. Yo lo que dije, es que Millet, Millet tiene un estilo parecido al de Cristina en el sentido de doblar la apuesta en cómo él deja de pensar en los medios y empieza a dirigirse directamente al público. En eso tiene... La forma. Tiene un estilo similar, en la forma. Después, a mí eso que discuta con gente que no se puede defender, no me gusta, no me gusta, no me gustó nunca. Y la referencia que hizo el periodismo ayer, ¿cómo lo sentiste? Ayer no, perdón, el viernes. ¿Cómo lo sentiste? Mira, hay una cosa. Yo creo que todos nos tenemos que cuidar de las generalizaciones. Yo sé, porque laburo de esto hace 40 años, que hay periodistas ensobrados, pero no somos todos. Entonces... Porque si no cualquiera que piensa distinto parece que fuese un periodista ensobrado, ¿no? Esa generalización. es que... Y fue un poco impuesto para todos los periodistas, y te incluyo, que han luchado mucho contra la corrupción kirchnerista, y han denunciado, y han sufrido los embates. En ese sentido, fue un... Bueno, ahora lo que pasa es que lo que dicen los ultramileístas, que si criticamos a Milley, somos kirchneristas. Entonces yo digo, chicos, un poco de respeto, o sea, somos todos gente pública, hemos hecho laburos... Y aparte es un poco la función del periodismo, ¿no? El estar observando, el señalar, el criticar al poder de turno, en el buen sentido, ¿no? Si no, no tiene sentido el periodismo. Exacto. Eso es nuestro laburo. Pero bueno, hay mucho fanatismo en Argentina, y el fanatismo se va trasladando, ¿viste? Es como que de los fanáticos K se pasó... Bueno, en un momento de los fanáticos macristas, ahora son los fanáticos milenistas. Igual hubo mucho silencio, no sé qué opinan ustedes en el Congreso de parte de los kirchneristas, ¿no? O sea, como que... Hubo uno que estuvo de espalda, hubo un diputado que estuvo de espalda, pero el resto tampoco lo tomó la televisión. La televisión... Es verdad eso, porque finalmente es lo que enfoca la tele, exacto, lo que poncha la tele, ¿no? Perdón, María, me hiciste acordar. No me pareció bien que la transmisión solo se haya puesto a la parte de la Cámara que estaba de acuerdo con mi ley. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque la transmisión es del Estado argentino, no es de la libertad avanza. Más allá de que yo coincido con que está mal, que el Estado haga esto y haga lo otro, vos no podés no poner a toda la Cámara. No se puede, está mal. Y de hecho es una especie de... No una especie, de hecho es censura del resto de la Cámara. No podés no ponerla. Yo entiendo... Fue la transmisión oficial, claro, sí, sí, sí. Claro, ahí estamos viendo la imagen que decís Mariano. Exacto. A mí me gustaría preguntarle, Mariana, dos cosas. La primera, ¿vos creés esto atado a lo que venís diciendo, Jorge, si mi ley con el estilo no está haciendo kirchnerismo al revés? Y la otra pregunta es la que me hace la gente en la calle. ¿Puede salir bien esto? Y bueno, es lo que se pregunta a todo el mundo. Por eso yo te digo que hay como una cosa de pensamiento mágico respecto de... De pensamiento mágico y desesperado respecto de... De cómo puede salir esta historia. Esto que nos está pasando es insólito. Vos tenés a la gente pidiendo ajuste. Lo que la gente no se da cuenta o que no se dio cuenta durante la elección es que a lo mejor ese ajuste termina también afectándolos a ellos. Claro. El ajuste ya está sobre la clase media-baja que es la que votó a mi ley. Entonces, ¿hasta dónde la gente puede pedir ajustes sobre sí mismo? No estoy diciendo que no sea necesario. A lo mejor es necesario. Pero es un pedido bastante insólito, ¿no? Sí, Franco. Jorge, te estoy escuchando por supuesto atentamente y tomé nota de muchas cosas que vas diciendo. Confianza casi mágica. La gente quiere aferrarse a algo. Voy a ir cambiando esto con el estado de ánimo como bien señalabas. Hay mucho fanatismo dijiste también. ¿Vivimos un periodo religioso o un periodo político? ¿O vivimos la política como una religión últimamente en la Argentina? No, totalmente. Sí, pero ahí yo te diría y no es por descargar a la Argentina pero eso está pasando en todo el mundo. Y tampoco es nuevo, digamos. La política se parece cada vez más a la religión por eso tiene lo que se llama sesgo de confirmación. Esto de que vos a la gente le mostrás la prueba de que lo que cree es mentira y lo sigue creyendo igual. Eso es increíble pero eso pasa. Está estudiado por la psicología la sociología. Sesgo de confirmación. Es cierto que la política cada vez se parece más a la religión y por eso es cada vez más fanática. no hay manera de tener un diálogo con nadie. Vos fijate que nosotros mismos hemos dejado hablar con muchos K o lo que sea por eso y en realidad tendríamos que poder hablar. Yo me acuerdo Borges decía algo muy lindo decía por algo tan menor como las opiniones y es cierto las opiniones en el fondo que te gusta rojo o verde que querés a la derecha o a la izquierda las opiniones a veces no son nada más que opiniones o sea matarse por una opinión es medio ridículo. Jorge ¿cómo ves las contradicciones casi intrínsecas que tiene en el discurso Milley y te cito una nada más días atrás antes del discurso dijo palabra más palabra menos que cualquier tipo de acuerdo es un acto de corrupción o que el disenso el consenso es un acto de corrupción y después lo que llama justamente es al consenso en lo que ellos llamaron pomposamente el acto de mayo el pacto de mayo ¿cómo ves esa situación de dualidad? y que en el mismo discurso le dice ingrati e indigno de estar acá le dice que son corruptos a los políticos que después lo llama hacer ese acuerdo a los que llama acordar es cierto en eso Milley es muy contradictorio y yo creo que ahí lo pierde el fanatismo del cual hablábamos antes ¿no? porque finalmente ese tipo de sentencias acordar es corrupto te encierran porque entonces ¿qué haces? ¿con quién hablas? también exageraciones algo que salió del discurso esta idea de que el déficit es un delito de lesa humanidad es una barbaridad desde el punto de vista jurídico y político también y aparte yo creo que es manchar el concepto de lesa humanidad o sea no es lo mismo emitir moneda que tener un campo de concentración no es igual no lo podés equiparar aparte ahí también me parece que mi ley se deja llevar por su fanatismo aparte el día de mañana hay un evento catastrófico en el mundo como fue la pandemia muchas veces no te queda otra que emitir ¿qué van a hacer ahí? ¿van a meter presos? ¿o en la pandemia no hubo muchos países que emitieron también? obvio obvio bueno Estados Unidos Estados Unidos por ejemplo tendría que estar presos calle Jorge yo quería volver al tema que tocaste muy por arriba sobre Lali sobre lo que pasó con Lali las últimas semanas que fue tan fuerte tan polémico y que puso para mí por lo menos para mi punto de vista al presidente en un lugar muy fuerte porque retuiteando cosas que hablaban muy mal sobre Lali que es una de las grandes artistas de nuestro país y cosas que ya todos sabemos ¿no le baja fuerza? ¿no le baja poder a un presidente ponerse en ese lugar? yo creo primero lo que ya dije que es que es una batalla despareja y en ese sentido me parece injusta pero después sí claro que le baja fuerza porque está hablando con un interlocutor que no tiene nada que ver está hablando con un interlocutor que está 40 casilleros abajo o sea y esto no tiene que ver con qué considero de Lali digamos sea Lali buena mala no importa no es algo que un presidente tenga que hacer bitcoin la y impunes perdón 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 Gracias por ver el video.